Hola, soy Miguel Vargas, arquero de Deportes Santa Cruz. La verdad es que mis representantes me comentan que está la posibilidad de venir y la verdad es que a mí me interesó mucho. Porque no estaba en busca de poder salir a primer puesto, tener posibilidad de jugar y la verdad es que sabía esta posibilidad y yo estaba muy interesado. Le dije al Piro, me lo sabía que sí y bueno, se dio todo como esperaba. Miguel, aZA, a Upáso, Rivero, Xama, Julio, no me paro de varios jugadores. Un partido en contra, algunos con partidos en selección, entonces me grato por haber conocido. Es algo que te ayuda bastante en el desarrollo, sobre todo a nivel de cadetes. Tenerte en la selección, a estar siempre ahí con los mejores. yo creo que te ayuda bastante. Sobre todo en el roce internacional, es algo que te ayuda mucho estar ahí atento y todo eso. Ser un arquero seguro, en cuenta que tengo buen juego en los pies, pero entre esos es normal, es un arquero sobrio, me gusta andar así, las decisiones están en nada de acá y todo, pero tranquilo, yo lo bajo la espalda. Y todo pudo, más notas. Espero venir a hacer un aporte, lograr lo que todos queremos que es el ascenso y bueno, nada más que mandarle un gran saludo.